Obligatorio cumplimiento para todos los empresarios, del primero al último. Ya que se trata de un beneficio social que fue instituido hace varios años. No es una novedad, por tanto. Es un beneficio, una medida social. De esta manera, el ministro de la presidencia, Alfredo Rada, recordó a los empresarios privados que el pago del segundo aguinaldo, denominado esfuerzo por Bolivia, es de obligatorio cumplimiento porque es un beneficio de justicia social instituido hace varios años, según decreto supremo, ante la insistencia de ese sector para la anulación del mismo. No ayer o anteayer, hace varios meses que ya se sabe que este beneficio este año se cancela, que el doble aguinaldo, esta gestión 2018, se paga. Y ningún empresario puede decir que no conocía, que no sabía, ya que, repito, hace meses que se dio el dato. La pasada jornada, en un ampliado de emergencia de la central obrera boliviana, se rechazó el reglamento del pago del segundo aguinaldo y se otorgó al gobierno un plazo máximo de 72 horas para la anulación de la normativa. Al respecto, el ministro aseguró que esa determinación es una equivocación. La medida redistributiva de la riqueza, esa medida de justicia social y aquella medida que busca preservar y ampliar las fuentes de trabajo actualmente existentes en el país. Por ello es que, con todo respeto, también diremos que la posición adoptada por la central obrera boliviana en torno a este tema del segundo aguinaldo, nos parece equivocada. Nos parece equivocada. Y lo decimos con respeto. El artículo 1 del Decreto Supremo 1802 del 20 de noviembre del 2013 establece que el pago del segundo aguinaldo esfuerzo por Bolivia para el sector público y privado será otorgado en cada gestión cuando el crecimiento interanual del PIB esté por encima del 4.5% y este año corresponde su pago.